Floppy pasó por el programa de Florencia Peña, y allí actriz contó su experiencia con un hacker Floppy Tesouro estuvo como invitada al programa de Florencia Peña, flor de equipo. En el segmento intragable, los invitados son sometidos a una serie de preguntas en las que si mienten u olvidan la respuesta deben comer o tomar unas mezclas para nada agradables. En el programa, la conductora le preguntó a Floppy, sos celosa, ¿qué es lo peor que llegaste a hacer por celos? No soy celosa enfermiza, pero el celo tiene alguito de amor, trato de tener mucha confianza en el otro, porque si no hay confianza no hay pareja, respondió la invitada. Analia Franchín que escuchaba atenta la respuesta lanzó, oles camisas, revisas teléfonos. No, no huelo camisas pero lo del teléfono es muy común, pero no lo he hecho porque no hago lo que no me gusta que me hagan, respondió la invitada. Tras ello Floppy contó una anécdota, me hackearon el teléfono, fue tremendo, encima perdieron porque no encontraron nada. Cuando estoy en pareja, estoy en pareja, declaró la invitada en alusión al momento en que tomaron su teléfono para sacarle datos. De inmediato ante la situación expuesta por Floppy, la conductora agregó, en mi caso me hackearon y encontraron de todo. Y señalándose el cuerpo de pies a cabeza, enfatizó, yo soy hackeada.com. Tras el comentario la invitada y sus compañeros estallaron en risa. Recordemos que si bien hoy Florencia Peña lo toma con humor, en aquel momento fue algo muy fuerte para la actriz. Hace nueve años y luego de su separación de Mariano Otero, un hacker dejó ver videos privados de la pareja que de inmediato se viralizaron en las redes. Especialmente plantea, ya, gracias a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.